¿Qué es la Catalina? Reconocido por su excelencia en agricultura, la Catalina es un establecimiento centenario que persigue la perfección en cada una de sus actividades. Escuchando hoy la demanda que tiene el consumidor, está implementando modelos de trazabilidad y gestión en ganadería que van desde el momento en que nace el ternero en el lote hasta su terminación en el feedlot. Integrando la tecnología de precisión a cada paso, un modelo único en nuestro país y que se lo presentamos a continuación en AgroTV. Con genética y agricultura de precisión, la Catalina es referente entre las empresas agrícolas argentinas. Buscando potenciar la ganadería en ambientes de menor calidad, Gustavo Casagrande detalla cómo trabajan en equipo para maximizar la eficiencia en la cría y el feedlot con modernas tecnologías de gestión y trazabilidad. Tratamos de ser muy eficientes en cada área. En la cría, en el feedlot, en el tambo y en la agricultura. La agricultura creo que fue la actividad que nos permitió usar toda esa tecnología para ver los resultados. Y atrás de la agricultura empezamos a involucrar toda la ganadería. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? La ganadería tiene un gran tema, que es que los procesos son extremadamente largos. No el feedlot, sino la cría. Nosotros nos abastecemos, nuestro feedlot lo abastece un 60% nuestra hacienda y el 40% es hacienda de compra. Entonces, lo que nosotros veíamos es que desde el momento que programamos la inseminación y demás hasta el momento que llegábamos a tener esa hija para volver a ser madre o ese toro, en todo ese proceso nos pasaban dos años y medio a tres años. Entonces, todo ese proceso era tan largo que por ahí empezamos a evaluar cómo hacíamos para tener mejores producciones y a su vez ir controlándolas. Lo primero que hicimos fue empezar a incrementar el tema de lo que fue IATF, que veíamos que a través de la genética indudablemente teníamos un crecimiento en lo que era producción de carne, calidad de carne y demás. Ese incremento se llevó en cuatro años a inseminar 6.500 y este año la idea es inseminar todo el rodeo. Gustavo, ¿y quiénes son los que proveen la genética y cómo miden la productividad, sobre todo de los toros? Nosotros trabajamos mucho con De Bernardi y Ciale Alta, son centros muy serios. Lo que dijimos, nosotros por el volumen de producción que tenemos, tenemos que empezar a medir cómo funcionan esos toros en nuestra hacienda. Entonces, el tema era mucha libreta, mucha anotación y después el análisis era bastante distinto. Entonces, ¿qué hicimos? A partir de la campaña anterior empezamos a chipear toda la hacienda y entonces se chipearon todas las vacas y todos los terneros que van naciendo al momento del nacimiento, cada uno de los operarios de a caballo caravanea a ese ternero, le coloca un chip, lo pesa. Cuando empezamos a generar toda esta información, nos faltaba un programa que nos permita saber toda esta información, agruparla y empezar a sacar datos que nosotros necesitábamos. Entonces, ahí fue que analizamos una serie de programas y compramos un programa que es el BIFCOM, Ciale Alta, donde empezamos a cargar toda esa información a un sistema. Y ahí empezamos a determinar cuáles eran los toros que realmente tenían facilidad de parto, cuáles son los pesos de estete. Y todo esto acá, hay un trabajo muy grande de todos los chicos. César, ¿cómo tienen conformados los planteles de cría y cuántos son los vientres en parición del total del rodeo? La parte de la cría consta con 8.900 hectáreas. Por ende, yo tengo unos 8.600 vientres en cría, que es un número bastante importante. Lo tengo dividido en 56 lotes en parición. En lo que es la cría, estamos terminando casi todo el rodeo. Hoy por hoy estamos terminando 6.100 vientres, que es un número muy importante. Arrancamos con 800 vientres al principio, hasta hoy por hoy llegar a 6.100 vientres. Más allá de que la inseminación es algo muy bueno como para fenotípicamente el animal, nos ayudó mucho en un montón de índices, como por ejemplo, tenemos mayor peso al estete, que es algo muy fundamental para la empresa. Hoy por hoy podemos decir que tengo el 88, 89% cabeza de parición, que es una locura que va de la mano junto con el peso al estete. Tenemos una pérdida de ternero del 6,3% sobre vacas tactadas y un 85,63% sobre vacas entoradas, que la verdad que es un índice muy, muy bueno. De este rodeo tenemos unas 6.500 vacas Brasford, hay unas 1.000, 1.200 puros Hereford, y el resto es un plantel muy chiquitito que es del Brangus. Las herramientas digitales permiten gestionar y lograr una mayor estabilidad en el sistema ganadero. Los datos generados en el campo son claves para alcanzar este resultado. Lo que hacen los chicos es recopilar todos los datos posibles. Yo semana a semana vengo y le busco una planilla que le doy, digamos, con fechas de apariciones, y lo que hacen ellos es llenarlas y me las dan a mí. Yo tengo a Francisco, que es un compañero, que me pasa toda esa información en el programa que tenemos, y de ahí son la información que tengo y junto para después del día de mañana, ya sea para vientres o para mi compañero al fil. Lo que yo hago, por ejemplo, a la mañana temprano, a la primera hora, es vengo y veo el rodeo, agarro el ternero, por ejemplo, de la madre, tomo el peso, siempre lo agarro mamando, o si recién terminó de parir, miro la caravana de la madre y abrocho lo mismo la caravana de la madre con el ternero. Verde, verde, blanco, blanco, rojo, rojo, se anota el sexo, se anota el peso, se anota, como le dije, el caravana de la madre y el chip. Son razas cruza, Brasford, son de 24 meses, las vaquillonas. En este lote están hace un año más o menos, son 219. Son de primera aparición y el día a día, tempranito, veo eso, si le falta comida, las paso de parcela y también tiene bolsones que están comiendo, también se mira eso. Desde la primera hora de la mañana y después tengo otro rodeo, también se va, vamos circulando. Cuando voy haciendo el trabajo, tengo una libretita aparte, paso todo en esa libreta primero, voy anotando, después a última hora de la tarde me encargo de este rodeo pasar todo a la planilla grande. Hay cosas a veces que a última hora me toca hacerle, por ejemplo, una vaca que no puede parir y bueno, tengo que tomar medidas y me gusta hacerlo. Entonces agarro la vaca y lo partereo. Y eso es lo que es mi día a día. No tengo palabras para agradecerle de donde estoy y por lo que voy aprendiendo, siempre, cada vez que vengo, es verlo tranquila, que esté en comiendo y eso me genera mucha, mucha alegría. ¿Cómo incorporan la tecnología en este proceso ganadero aquí en la Catalina y aprovechan la información en la cadena? Algo muy importante que hicimos, que decidió la empresa, es incorporar la tecnología. ¿Qué nos ayudó esto? Yo hoy puedo decir, por ahí, insemino con un toro, un rodeo, y la verdad que como pimentación, como calidad de terneros es muy bueno, pero a lo mejor mi compañero en el firlo no tiene buena conversión ese animal. Entonces lo que yo tengo, necesito información pura y buena y segura para después, cuando el animal termina en el firlo, que lo que le importa a la empresa, es que sea buena y correcta, ¿no es cierto? ¿Y cómo están midiendo y trazando la información para luego cargarlo al sistema de gestión? Se le pone un chip al animal. Ese chip yo le cargo toda la información que recolecta, digamos, la gente. Eso lo pasa a un programa que se llama Programa de True Tech, que se comprueba el Ciale. Ese programa se cargan todos los datos ahí desde el momento que empiezan a nacer hasta el peso del estete. La hembra la tengo identificada por padre y madre y el macho castrado va al firlo y mi compañero continúa con su cargada de datos en el firlo para tener las diferencias de peso y ganancias diarias, ¿no es cierto? Este programa, digamos, nos sirve mucho también para la cría, para tener identificado bien cada madre con sus hijas, para después poder ir metiéndole otro tipo de toro y poder ir mejorando la genética. Algo que estamos tratando de mejorar mucho es en cuanto a pigmentación, tema de prepucio en lo que es toro, bajar mucho el frame, ubre, así que esas cosas son las que estamos manejando y le estamos dando mucha importancia, digamos, en la empresa, a la hacienda, ¿no? Yo hoy por hoy salgo a recorrer y veo una vaca, miro el número de la caravana, lo pongo en el programa, en el teléfono o en la tablet, me salta el momento que nació esa vaca, cuándo tendría que parir, cuándo no, la verdad que esas cosas son muy útiles, ¿no es cierto? Casa Grande comparte cómo se diseñó el manejo a campo del sistema en busca de la mejora continua en los planteles. La empresa trabaja desde el directorio hasta los operarios de a caballo, todo como un equipo de trabajo, o sea, diseñamos todas estas posibles estrategias con el directorio, lo vamos viendo, lo vamos analizando, después lo bajamos a los encargados de cada área donde ahí se va definiendo qué cosa, porque por ahí uno a veces se plantea muchas utopías, que después cuando uno las quiere aterrizar, la información que va a sacar a lo mejor no es la que uno pensaba. Bueno, ellos son los que están todo el día en esto, ahí ajustamos los planes de trabajo a lo que realmente pensamos que es beneficioso, y después ellos son los que van ejecutando. Y acá es donde hay un trabajo muy grande tanto de César como de Gabriel en el trabajo a campo, donde hoy todos los operarios de a caballo tienen su balanza en el caballo, se bajan, pesan el ternero, anotan, hay una libreta de campo, después se vuelca el programa, pesan cada ternero, toman los datos de la madre, del padre, o sea, cada vaca que está inseminada tiene una caravana que identifica con qué toro fue inseminado, todo eso se vuelca a un programa y después viene todo el análisis de la información. A su vez, pesa al nacer, se va pesando toda la evolución, se pesa al destete, y después cuando se traen al corral, se empieza el análisis de área de ojo de bife, marmoleo, y todo ese tipo de detalles, que los usamos finalmente como para después seleccionar los toros y en un futuro, yo creo que ya el año que viene lo vamos a iniciar, es empezar a determinar también las madres. Uno de los puntos que tenemos dentro del campo es que nosotros sabemos cuál es el nivel de producción de pasto que tenemos. Si nosotros tenemos vacas de 500 kilos, porque son vacas grandes, que nos producen terneros de 2.40, como hemos destetado el promedio de este año, si nosotros podemos lograr que esas madres sean de 450 kilos, podemos pensar en aumentar un 10% la carga, con lo cual, al corto plazo podemos estar pensando en tener mayor cantidad de terneros en la misma superficie, en el mismo campo que lo estamos manejando hoy. Con 8.500 vientres y 1.800 terneros en cría, La Catalina es un establecimiento dedicado a la producción agrícola y ganadera que apuesta por la eficiencia tecnológica logrando excelentes índices. Gustavo Casagrande comparte la estrategia de ambientación de los lotes con pastura en busca de aumentar la carga por hectárea. La empresa, en la misma superficie, recuerden lo que te decía anteriormente, la agricultura fue desplazando a la ganadería. La superficie ganadera es la misma, pero de superficies cada vez de menor calidad, cañadas, lagunas. Subimos, en los últimos cinco años, de 6.500 vacas a 8.500 y a su vez podemos recrear entre 1.200 y 1.800 terneros machos cuando nos va sobrando pasto en algunos lotes. ¿Cómo hicimos todo eso? O sea, el campo está perfectamente ambientado, la parte baja, y tenemos, de acuerdo a la aptitud de cada uno de los sectores, obviamente los sectores inferiores van a tener pelo de chancho y laguna, los sectores que tienen un poquito de más calidad se implantó Agropiro, donde la calidad es un poco superior a Ifestuca y Agropiro y en las lomas, que por ahí tienen todos esos bajos, todos los bajos tienen alguna loma, está perfectamente delimitada e implantada con alfalfa y festuca. A su vez, todas esas pasturas tienen la corrección anual de fósforo y nitrógeno en base al tipo de leguminosa o de gramínea que prepondere en cada uno de esos ambientes. Y eso nos permitió subir muchísimo la producción de forrajes y nos permitió aumentar la carga. Están utilizando silos de autoconsumo. ¿Cómo este mismo cubre el bache de alimentación en los meses de julio y agosto? Por ahí lo corregimos con algo de silo de autoconsumo de maíz, que es lo que nos permite cubrir ese pequeño bache. Y una de las cosas que por ahí tenemos pendientes, que probablemente ya en esta próxima campaña lo podamos hacer, es con las imágenes de NDVI empezar a analizar los volúmenes de producción de cada pastura o cañada en base a ese índice que nos marque la imagen. Es correlacionar el índice a la producción de forraje. Y eso nos va a permitir manejar los rodeos, los rodeos de más requerimientos en los lugares donde haya mayor volumen y calidad de pasto. Así que bueno, esa es una de las cuestiones que tenemos pendientes y que calculo que este próximo ejercicio ya lo vamos a tener. ¿Qué tecnología están incorporando a la ganadería para aumentar las cargas y con qué capacidad instalada de animales y cuántos ciclos están cubriendo por año aquí en el Fitlot? Los últimos años hemos incorporado nuevas tecnologías, nos hemos quedado con menos superficie a raíz de la parte agrícola que nos ha ido relegando a zonas de campo de menos valor. Un trabajo en equipo hizo que nos usáramos esas tecnologías para mantener y aún aumentar las cargas. Dentro de ese sistema aparece el Fitlot. El Fitlot era en Cossufi un poco más chico con menos animales y ahora nos vemos obligados a pasar todo lo que se termina pasa por el Fitlot. Tiene una capacidad de 7.500 animales instantáneos. Tratamos de pasar por lo menos dos veces y media en el año esa cantidad de animales. El objetivo mío es acercarme a las 18.000 cabezas. No estamos lejos pero nos falta un poco todavía. ¿Cómo están dispuestos los corrales para albergar a 7.500 animales y de dónde viene toda esta hacienda? Está dispuesto de 20 corrales tengo corrales de 300 animales los más chicos corrales que yo puedo meterle si quiero el doble o sea unos 700 animales de esos hago uso únicamente cuando el Fitlot está arriba del 80% de la capacidad si no me gusta tenerlo con menos. La hacienda que pasa por el Fitlot es toda propia toda de marca líquida y lo que te contaba antes adoptando un poco de esas nuevas tecnologías empezamos a comprar hacienda. La incorporación de hacienda de compra tiene todo un estudio que lo hacemos en equipo ese estudio significa que nosotros nos mantenemos en un margen digamos que nos deje unos 40 dólares haciendo el cálculo digamos de lo que compramos hoy con lo que estamos vendiendo hoy. ¿Por qué hacemos eso? Porque de esa manera digamos nos aseguramos entre comillas de que si hay algún vaivén en el gordo no nos permita digamos ir para atrás como tenemos una cantidad importante nosotros tenemos alrededor de 11 12 mil cabezas propias para engordar tampoco tenemos la necesidad de salir a llenarlo digamos así de golpe entonces eso nos permite por ahí manejar un poco los valores los precios de compra esa hacienda que nosotros compramos yo diría que está en los pisos de lo que es la venta de invernada Gabriel Benavides detalla las categorías que confluyen en el sistema ganadero y la metodología del feedlot para alcanzar buenas ganancias con calidad Cosufi es una unidad o sea el feedlot es una parte de esa unidad entonces muchas veces si el año es bueno tenemos un excedente en la parte de cría en la parte de campo y utilizamos ese excedente de pasto para recriar nuestros destetes ya por ahí nos importa que ingrese al corral un animal un poco más pesado porque nosotros le hacemos la diferencia en el área de cría entonces de ahí ya nos vamos a una categoría que de terneros pasamos a un ovillito a una vaquillona otra de las categorías que manejamos son los mechs después hacemos overos que es todo lo que nos entrega macho tambo por último hacemos todo lo que es la vaca de última aparición que le llamamos nosotros y obviamente toda la vaca que es rechazo porque o no crió o porque salió vacía al tacto también viene para el filo y se engorda acá ¿y cómo siguen y se utiliza la información que recolectan del chip para asistir a la selección de animales que tengan una mejor conversión de carne? dentro de lo que hablaba al principio de las tecnologías que hemos ido incorporando lo último fue el tema de los chips electrónicos la hacienda de lo que es COSUFI la conozco hace unos cuantos años porque hace 30 años que estoy en esta empresa pero me preocupaba muchísimo cuando empezamos con el tema de las compras los orígenes por la eficiencia de los animales entonces de ahí surgió un poco la idea de incorporar los chips no solamente para controlar ganancias de peso consumos conversiones sino para identificar los orígenes la calidad de los animales como para saber qué animales puedo comprar qué animales repito para la compra y por ahí cuál pagar un poco más y cuál un poco menos eso es una ventaja la gente se adaptó muy rápidamente y nos funciona perfecto ¿cuáles son los desafíos que ven a futuro con este respaldo tecnológico y en base a lo que crecieron en estos últimos años? a los que nos gusta esto siempre estamos pensando a ver en qué poquita medida podemos mejorar tengo todo el field con comederos de cemento como lo que se ve hay cuatro corrales es que tengo comederos de madera muy buenos pero los quiero cambiar me quiero mudar al cemento porque tiene que ser algo fijo quiero llegar a tener un field que yo pueda rotar esas 7500 cabezas que tengo en tantaña tres veces en el año ese es mi objetivo tengo dentro de la empresa digamos todo el apoyo para hacerlo el éxito del trabajo en equipo está motivado por producir de manera sustentable y con planificación en el largo plazo para Casa Grande las tecnologías digitales y de gestión son el futuro de la ganadería que busca agregar valor pensando en el consumidor creo que hoy con toda esta tecnología que tenemos que está disponible que no es cara pero que simplemente necesitamos de ganas o sea una de las cosas que uno ve acá en la gente tanto los encargados de ganadería como la gente de a caballo es las ganas la dedicación y el esfuerzo que le ponen a todo esto todo el mundo tiene claro los objetivos a donde queremos llegar obviamente cuando uno va cumpliendo objetivos y hay aumento de producción y aumento de ingresos todo el mundo está involucrado también y participa de la renta extra que se tiene y después lo que creo que es muy interesante de esto acá es que con todas estas herramientas uno lo que puede hacer es empezar a ir teniendo en ese ciclo que te decía del año entre que uno define hoy César está definiendo los rodeos cómo van a parir o sea agrupando vacas de cabeza de cuerpo de cola a su vez esos rodeos ya los tiene separados por el tipo de animal el rodeo que tiene que tapar el que tiene que poner anteojera el que le tiene que bajar frame todo ese tipo de cosas con todas estas herramientas que te digo estos programas y demás uno puede ir haciendo seguimiento de información mucho más parcializada y no tiene la necesidad de esperar allá al cierre del ejercicio para ver qué es lo que logró y el otro gran punto aparte de toda esta tecnología de los chips de los programas de los bastones para hacer las lecturas que querramos hacer hoy por ejemplo todo el tema de marmoleo área de ojo de bife todo eso es una herramienta que creo que el que va a seguir en ganadería es algo que por ahí hay que empezar a pensarlo para poder diferenciarse del productor ganadero de la masa del general uno tiene que ver si uno puede dar un pasito más adelante para que la carne de uno sea más requerida más demandada y poder lograrle algún peso más